Música Bueno gente de Youtube En esta ocasión le traemos el Emoticono Challenge Bien, y se trata de, yo elijo un Emoticono Y ellos tienen que adivinar cuál es Y luego lo elige Rubén y luego lo elige Sheila Que por cierto, saluden Hola ¡Empezamos! ¡Empezamos! Ahora ustedes tienen que adivinar cuál es Bien, para mí, espérate, lo voy a hacer, no lo he hecho Este es mi emoticono, mira ¿Eh? ¿Eh? No vale Venga, tienen que adivinar cuál es Muy bien ¡Qué fácil! Venga, le toca a Rubén Elige y nosotros tenemos que adivinar cuál es ¿Vale? ¿Vale? ¿Ese es el Emoticono? Mira, es Sheila ¿Pero se ve solo la cámara? Ese es el Emoticono Y nosotros tenemos que adivinar cuál es A ver, a ver, cuál ¡Ah, yo sé! Este ¡No! ¡Mire! ¡Mami! ¡Ahora no la eres! ¿Cuánto te toca, Sheila? Y te buscaste Venga, busca cuál es A ver si te doy mi cuál es ¡No mire! ¡No mire! ¡No! ¡Pero ya te hubies puesto la gafa de sol! ¡Aaah! ¡Tengo mami! Va ganando Rubén Porque no lo adivinamos ¡Se da! Dicen que no tengo gafas ¡Es lo malísima! ¡Es lo malísima! ¿Qué es? ¡Pero eres una gafa de sol! ¡No es esa! Venga, te toca a Sheila Elige uno Venga, siéntate Y ahora se lo enseñas a la cámara Haces el emoticono Y después nosotros otra hoja de adivinar ¡Es ese! ¡Es esa! ¡Es ese! ¡Es esa! ¿O no? ¡No! ¡No! ¿Y cuál es Sheila? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El gruñón? ¡Es ese! ¡Es ese! Pero entonces ahí lo adiviné yo ¡JUNTO PARA MÍ! ¡Sí! Lo adiviné yo, lo adiviné yo Venga, me toca, me toca, me toca Última ronda, ¿eh? ¿Estás bien? ¡Este! Todo potencia que tiene las manos, Sheila ¡Ella! ¡Ah, vale! ¿Y ese cuál es? ¡Este! ¡Muy bien! ¡Punto para los dos! ¡Porque la llenaron los dos! ¡Sí! Venga, le toca a Rubén ¿Ya? Mira, se me suena la cámara Los emoticos de Rubén son los mejores ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¿Eh? ¡Este! ¡No! 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 ¡Era justo el de al lado! ¡No! ¡No! ¡Otro punto para Rubén! ¡No! 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 Seila elige uno, el ultimo El ultimo Seila, pa que la aprieta? Mira, mira Es esto, pa que la aprieta Es este Seila, pa que la aprieta Tiene Es el fantasma Si Tómalo Pues no saco la lengua Bueno, pues hasta aquí el challenge Un poco cortito Siempre cortito Oh, pero que los chales son así Y si te ha gustado, dale A like Muy bien Y Suscribidos 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 Y dale a like Y hasta el próximo video Muy bien Bye